Están pasando cosas muy raras. Hace una hora le conté a una amiga que estaba antojada por comer hamburguesa con papas fritas. En WhatsApp se lo conté. Después entró a Facebook, publicidad de hamburguesa con papas fritas. No, bueno, en verdad nadie te está espiando, Maite. Y esta luz azul está quedando buenísima para todo este suspenso. En verdad no nos están espiando porque nosotros autorizamos a WhatsApp a que use nuestros datos. ¿Sabías? En agosto del 2016, cuando Facebook cambia su política de privacidad, vos tenías la posibilidad de sacar un clic. Ese clic es el que le autoriza a Facebook a usar la información de tus conversaciones en WhatsApp. ¿Vos sabías eso, por ejemplo? ¿Vos sabés cuál es el trabajo más rentable del siglo XXI? Cualquier trabajo relacionado a los datos. Cualquier persona que se dedique a investigar y analizar estos datos que sacan de nuestros perfiles en las redes sociales y en el mundo digital. Porque las empresas se vuelven locas y pueden llegar a invertir cualquier cantidad de plata por descubrir cuál es el comportamiento de sus posibles consumidores. Y eso lo hacen las personas que se dedican a analizar los datos. Te lo dejo a colación, ¿no? Si estás entre ser artista y ser analista de datos, solamente te cuento que el analista de datos es uno de los trabajos que más plata da hoy en día. Igual, aguante de seguir nuestra vocación, ¿no? Pero para que lo sepas. Igual, yo no sé si ser artista y ser analista de datos es tan distinto, son tan opuestos. Según IBM incluso, ser analista de datos es mitad creativo, o sea, mitad mente de artista, mitad mente más analista. Tenés que hacer magia con esos datos y poder usarlo. Volviendo al tema de Facebook, ¿cómo es que usan nuestra información de WhatsApp? Y seguramente esto se le ocurrió a algún analista de datos que ganó mucha plata. De estas tres maneras. Número uno, sugeriéndote amistades nuevas en Facebook. No sé si te pasó que estabas hablando con tu portero por WhatsApp o con, no sé, el que cuida a tu perrito y después entras a Facebook y te aparece amistad sugerida esa persona. No fue coincidencia. Número dos, esto que hablábamos antes, lo que es la publicidad personalizada. O sea, a través de los datos que ellos sacan de WhatsApp, de pronto entras a Facebook y decís, ah, yo estaba justo buscando un sillón azul. Bueno, sí. Y número tres, a Facebook y a todas las marcas que ponen plata en Facebook, les interesa mucho saber nuestro comportamiento y cómo lo saben. Por ejemplo, a qué hora nos despertamos, a qué hora nos acostamos. Y es una pavada descubrir eso. Es primera conexión en WhatsApp y última conexión. Puede parecer una boludez esto, pero no. Cuando ellos se enteran a qué hora te despertás, a qué hora te vas a dormir, ahí se dan cuenta si sos el blanco indicado o no para algunas publicidades. Qué sé yo, andás a ver, ¿no? Así que, bueno, volviendo al misterio inicial con esta luz azul, no hace falta que nos hagan censos ni encuestas en la calle. ¿Te acordás cuando en otra época te paraban? Hoy en día, toda la información más valiosa la manejan estos analistas de datos. Y, gracias a ellos, el laburo de los analistas de datos, que quizás charlamos con una amiga, che, mi sueño es irme al sudeste asiático y, pum, próxima vez en Facebook, avión barato al sudeste asiático. Bienvenidos a Black Mirror, chicos. Este es el mundo en el que vivimos.